Muy buenas chicas chicos, soy J.E.M. y bienvenidos a un nuevo episodio en mi lavandería, bueno, de máquinas recreativas también, porque es un poco lioso esto. Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer en el día de hoy, tengo un montón de trabajo, vamos a empezar a meter un poquito lo que es la ropa. Sí, porque ya os digo, se me está acumulando lo que es el trabajo por, no sé, por estar por ahí por la calle haciendo un poquito el gamba y demás. Tenemos otro por aquí, un segundito, y lo metemos aquí. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es limpiar un poquito lo que es toda la basura, porque tenemos mogollón, y sigo diciendo, no sé de dónde sale tanta basura. Vale, quitamos esto, 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 esto parece que está bien, no sé por qué esto está abierto, no sé si estará, no, averiado no puede estar. Vale, puede ser que lo esté utilizando alguna persona. Mira, por allí queda un poquito más de basura. Justamente ahí. Y ahí. Vale. Creo que directamente el marca... Uh, me han dado 20 dólares por quitar un chicle, ¿en serio? Hostia, tú. La bolsa está llena. Vale, un segundito. Ahí lo tenemos. Y esos son unos 35, ¿no? Sí. 30, 30 dólares. A ver. Necesito terminar de limpiar toda la basura. ¿Cómo puede ser que la gente sea tan guarra y, no sé, no utilice una... Mira, todo tirado por el suelo. Esto antes no estaba. ¿Esto está limpio o no? Vale, el baño está limpio. Calcetines por allí, tío. ¿Pero quién va perdiendo los calcetines? Allí hay una lata. Pero parece que no la puedo quitar. Basura, basura, basura. Vale. Creo que esto lo tenemos. Bueno. Entre comillas. Sigo diciendo, ¿dónde narices sale tanta basura? Ah, que la bolsa la tengo llena. Bueno, pues ya hemos llenado una segunda bolsa. Ahí lo tenemos. Y esta vez 30 también. Bien. Pichamos esto. Todavía quedan unos 18 segundos, 19 segundos para finalizar el primer lavado. Aunque esto supongo que en un futuro pues habrá algún tipo de habilidad para... No sé, que sea totalmente automático. Al finalizar le quedan 5 segundos. 2, 1... Vale. Esto lo tenemos así. Bueno, también os comento que el principio suele ser bastante duro para conseguir un poquito de dinero. Creo que tenemos dinero suficiente para comprar una nueva máquina recreativa. Pero vamos a ver. Este también lo tenemos. Vale. Tenemos todo limpio. Esto nada. Un chicle aquí. A ver si le puedo quitar. Bien. Uh, 30 dólares por quitar un chicle. Esa lata la debería de poder quitar. No sé por qué no me deja. Pero esa lata es basura. Vale. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a buscar a ver si podemos... Comprar una nueva máquina recreativa. No, tenemos 271 dólares con 46 centavos. No nos llega. Vale. Pues nada. Salimos y listo. Vamos a seguir trabajando. Bueno, también podría echar un vistazo a ver qué tenemos por aquí. 12. Esta no se puede. Si no me equivoco... Mira, aquí tenemos más. Iba a decir basura. No. Tenemos más ropa directamente para lavar. 5 dólares aquí. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Me da la impresión de que así... No ganamos dinero. El baño, ¿cómo está? ¿Está limpio? ¿Está sucio? Vale, está limpio. ¿Y esto de aquí cómo anda? 20 segundos. Bueno, pues parece que no pudo hacer grandes cosas. Ojalá, ojalá pudiera comprar nuevas máquinas y comprar... No sé, tener una cantidad económica bastante decente y poder ampliar un poquito. Pero claro, ahora cuando salga toda esa ropa de la secadora, que va a salir muy rápido, creo que podemos conseguir un poquito de dinero. Vale, perfecto. Y tenemos este que le quedan 8 segundos. Tenemos 182 dólares. Más los dos setenta y pico... Todavía no nos llega. Vale, tenemos 30 por aquí. Esta acaba de finalizar también. Y este de aquí finaliza ahora mismo. Vale, este de aquí. Y le quedan un minuto y cinco segundos. A ver. Tiene que haber algo que podamos hacer. Gestión. Vale, de momento no podemos. El tema de las cuentas las tenemos aquí. Lo del tema de la llama que... No sé si algún día podré hacer algo aquí. Esto me recuerda mucho al juego este de... Rush, creo que se llamaba. Va, 37 de récord. Nada, déjalo. Y aquí tenemos... Bueno, sí. Esto lo vimos en el primer episodio para ver un poquito qué podíamos hacer. Continúa jugando para desbloquear esta función. Pues nada, chicos. Solamente podemos... Continuar y mirar aquí el tema del lavado. A este le quedan 54 segundos. Tiene que haber una manera para poder conseguir un poco más de... Dinero. Son las cuatro de la tarde. Sí, estoy convencido de que tiene que haber algún tipo de forma de poder conseguir dinero más rápido. Tenemos 272. Yo creo que sí que nos llegaría para comprar una nueva máquina. Pero voy a ver si conseguimos un poquito más. De locos. Oye, otra cosita. O sea, ¿podré mejorar un poquito lo que es el ambiente? O... ¡Hala! Esa que me está enseñando ahí todo. Hostia tú. Menos mal que tiene ahí unos... Una falda... Reforzada y blindada. Si no, nos estaría enseñando de todo. Vale. A este le quedan 44. Y este acaba de finalizar. Veintinueve segundos. Y el negocio parece que va... Bueno, de momento más menos. Está a puntito de finalizar. Ahora lo que hacemos es directamente entregar esta ropa y mientras se termina de lavar y de... Bueno, y de secar la que tenemos metida, vamos a ir al ordenador un momentito a ver si podemos comprar una nueva máquina. No sé, aunque vayamos avanzando poco a poco, pero por lo menos, no sé, ir avanzando y... Y consiguiendo nuevos objetivos. Ah, sí, un momentito. Antes de venir al ordenador tenemos que guardarlo en la caja fuerte. Vale, ahí lo tenemos. No hay dinero que depositar. Como que no hay dinero... Sí, sí he metido dinero. Si no, ahora 573. Bueno, supongo que será algún tipo... Hostia, chaval. ¿Cómo sonaba cuando... Antiguamente, el tema de las máquinas... Lo del internet. ¿Cómo sonaba, tío? El móvil. Vale, esto así. Salimos. La máquina ya está comprada. Pulsar para contestar al... Vale, nada. Olvidaros. Tenemos varios mensajes. No los he leído todos... Bueno, no los hemos escuchado, mejor dicho, porque leerlo va a ser un poco difícil. Por aquí no se puede hacer nada. Todo parece que está limpio. Esto sigue lavando. Y este ha finalizado. Vale. Esto de momento va muy bien. Vale. A ver, echemos un vistacillo. Tiene que estar a puntito de finalizar. Y es lo que os comento, chicos. No sé. Al principio, pues, es un poquito difícil en... El empezar lo que es el negocio. Pero luego ya en un futuro, cuando tengamos todas las máquinas recreativas... No sé. Tengamos la tienda un poquito ampliada y demás. Yo creo que esto va a merecer mucho la pena. 30 dólares. Ahí falta un montón de tiempo. Y actualmente lo tenemos todo hecho. ¿Qué hora es? Las 7. Estamos muy, pero que muy cerquita para la hora de cierre. Seguramente hagamos otro día más de trabajo. Ya que este, bueno, pues, no ha sido muy... Muy rápido. Mira, tenemos aquí otra cesta. Un minuto 27. Un minuto 58. Y 1.30 le queda. También sigo diciendo una cosita. Esto lo deberían de hacer los clientes automáticamente. O por lo menos se supone. En Estados Unidos yo tengo la costumbre de ver lo que es algunos vídeos o algunas películas. Donde la gente va, pues, a este tipo de lavanderías. Tienen aquí para echar la moneda. Como podéis ver. Y directamente, pues, oye. Las personas, pues, meten sus moneditas. Meten su detergente y demás. Y ya está. Vale, creo que voy a finalizar este de aquí y nos vamos a ir. O, de hecho, mejor me voy a ir. Sí, nos vamos a ir. Y volvemos al día siguiente. Tampoco os preocupéis. Que la tienda está 24 horas abierta. Oye, ¿no habíamos trabajado el lunes? ¿Qué ha pasado con el martes? Hostia tú, ¿qué ha pasado con el martes? Bien. Pues nada, solamente le podemos decir que lo ponemos ahí. Chat. Has recibido un mensaje. Vale, un segundito porque tengo aquí para entregar toda esta ropa. Ah, cinco. Cinco dólares. Vale. Otros cinco dólares. A lo mejor es interesante no meter ropa cuando se aproxima directamente. Lo que es la ropa de... Eh... La ropa. El tiempo de cerrar la tienda. Cuando ya son las seis de la tarde, las siete de la tarde, mejor a lo mejor... No sé. Dejar ahí la ropa y... Y no ponerla. Cinco con diez. No sé, tiene que haber gente por ahí que va sin calcetines. ¿Están todos aquí? ¿Están todos aquí? ¿Están todos aquí? Por lo menos. ¿Cuántos me he encontrado? Me he encontrado muchísimos. Eso. ¿Vale? 30 dólares. ¿Qué es? ¿Qué? 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 Vale, pues tenemos todo esto Vamos a ver el mensaje Ahí lo tenemos, del padre Vale, mis expedientes me informan de que no has pegado fuego al garito Todavía Coño, esa parte, nada de fuego Vale, tema de ideas Vale Más rentables que las Que las máquinas de lavandería Bueno, sí puede ser que Realmente las recreativas sean No, yo creo que no 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 pueden ser más rentables Vale, así que has echado cuenta, eh Queras decir que el estado Vale, perfecto Llegando la recaudación Y retenciones Hombre, mira, se ha puesto Hasta una gráfica y todo Aquí tiene los cálculos Esto ya lo intentó tu hermana Vale, la protagonista tiene una hermana Bueno, la protagonista Nuestro personaje Eh, menos mal Mira las gráficas Se acabó la conversación Pues ahora, adiós Bueno, al parecer Tiene un padre Que no se le mete en la cabeza Que Las recreativas pueden ser Mucho más rentables Esto ha finalizado Tenemos un nuevo mensaje Seguramente O es la hermana O es la amiga Ah, muy mal También os digo La ropa que estamos entregando Ahora mismo Es la de Justamente de allí Vale, esto aquí Dos minutos A ver, ¿quién es? La amiga Hola, caranchoa Bueno, de momento La idea nos ha vendido Eh, así que Ha sido un no rotundo Vale Principalmente lo que va a hacer es Eh, no hacerle caso Directamente al padre Y hacer las opciones Que Que pueden ser más rentables Directamente para este negocio Que puede ser Los recreativos Porque si los recreativos Los hacen muy bien Y muy grandes Son muy rentables Vale A la bandera principal No lo puede poner La principal Porque lógicamente El padre lo vería Incluso cuando pasaría Por la calle En cuanto a eso Tengo cierto Segundo Vale Sí, eso me interesa Tirar la pared del almacén Para hacer un poquito de sitio Vale Vamos a intentarlo Vamos a intentar Tener éxito Y Y a ver qué tal Me acaba de mandar aquí Algo Pero tengo esto todavía abierto Pedir ahora por mil Disponible Uh, espérate Me están diciendo Que lo vas a modificar así Que quede más Con neones Y todo eso Bueno No tengo el dinero Para pedirlo Dinero insuficiente No, no lo tenemos Así que lo dejamos ahí Vamos a intentar Conseguir esos mil dólares Vale Todo esto está funcionando 6 dólares por aquí 10 12 Y 15 También digo una cosa No sé por qué dan dinero Lo que es Por tirar la basura No lo sé ¿Qué hora es? Son las 11 Bien Tenemos mucho tiempo Así que vamos a meter Esta ropa A ver Está finalizado Bueno 10 dólares Voy a echar Voy a echar un pequeño Vistazo al baño Vale Está limpio Esto parece Que más Menos 1,90 Muy poquito dinero Estoy sacando Lo que no sé No No es que no lo sepa Es que no sé Por qué motivo No puedo conseguir Dinero de estas máquinas Vale 30 dólares A ver Quedan 2,16 Y 1,40 Oye Y a todo esto Voy a echar un vistazo A la nueva máquina Que era Esta de aquí Insertar coin Insertar coin ¿Qué hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer Si no me equivoco Hay que hacer el contrario No Me quedan 5 segundos Creo que esto funciona así Vale Buen trabajo Bien chicos Me salgo Porque lógicamente Tengo un montón De cosas que hacer No me puedo tirar Todo el día aquí Creo que teníamos Un nuevo mensaje No Era la chica esta La amiga 20 segundos Y 7 segundos Tenemos que sacar 1000 dólares Para sacar 1000 dólares Son muchos lavados Aunque tenemos 253 Que no está mal 283 Vale Esto que está Más o menos Me raya muchísimo Cuando te arrimas a la gente Y se pone así Toda pixelada Y desaparece Es una cosa que No sé A mí me raya Vale Nos queda 1 minuto y 58 Y por aquí 9 segundos Bueno Bueno pues eso así Saben lo que estoy buscando Estoy buscando chicles Está limpio Y esa lata No la puedo quitar Y eso es basura Pero no me lo marca No Oye otra cosita Puedo ir hasta allí Hasta el fondo No creo que me deje No Me deja hasta aquí 2 minutos 42 segundos Y 22 segundos Bueno pues es lo que os digo No puedo hacer gran cosa Porque estamos en el principio Y claro Hasta que no empecemos A tener pues No sé Un poquito más de recursos Un poquito más de Alguna manera De conseguir dinero Mucho más fácil O más rápido Esto es lo que tenemos Esto por aquí Vale Lo siguiente que finaliza Sería Esta de aquí Prohibido correr Prohibido animales Joder Por lo dicho Tenemos 313 dólares Ya me encantaría Poder conseguir 3,90 Ya me gustaría Poder conseguir Mucho más A ver un segundito Vale chicos Ya no aceptamos Nada más de ropa Si ya viene ropa Y se pone ahí Se queda ahí Si Vamos a finalizar el día Y lo dejamos tal cual Lo que si debería de hacer Antes de finalizar el día Guardar Sobre todo Lo que es el dinero Y meterlo en la caja fuerte Un minuto 20 Vale Estos son objetivos Estos son objetivos Que tengo que hacer yo Directamente para Completar 100 batallas Consigo un combo de 10 Termina la aventura Consigo una puntuación De 1500 En el modo Infinito Vale Parece que tenemos Algunos objetivos Directamente con los juegos Que tendré que ir jugando Pues poco a poco Aquí tenemos la gráfica De beneficios Seguramente Actividades del negocio Y temas de mejora No tenemos Pues lo dicho Esta ropa se queda Para el día siguiente No sé Si al día siguiente Pues No sé Me van a pagar poco O no Pero yo sé Que si la dejo Directamente en la secadora O en la lavadora Me pagan nada Bueno mirad Tenemos casi 400 dólares 14 segundos Y 48 Vale Eso ahí 23 Y 137 Pues lo dicho chicos Vamos a finalizar Directamente esto Sí bueno La lavadora Que está lavando Y la secadora Y finalizamos Que son unos 4 minutos Tampoco nos podemos Quedar mucho más Vale Vale Queda un minuto Voy a hacer una cosita Voy a guardar este dinero Ahí está Bueno 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 Yo creo que no me va a dar tiempo Lo que es a Se va a desmayar Yo ya os digo Se puede desmayar Y es lo que creo Que puede llegar a pasar En el día de hoy Porque ya son las 9 Mira 7 segundos 20 Y quedaría un minuto Con 40 Que chicos Me da igual Mira que me paguen Muy poquito Pero el día de hoy Le vamos a finalizar Porque claro Ya tenemos que cerrar Es que tenemos que cerrar Os lo digo en serio Bueno chicos Pues el jueves Ha sido No está mal Unos 400 No está mal Vale Ahí llega el autobús El viernes Y bueno chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy No paramos Y continuaremos En el próximo episodio Si os ha gustado Podad darle like Suscribiros Y nos vemos No paramos No paramos No paramos